Les doy la bienvenida a un vídeo más en el canal OGOA en la sección OGOA Arte en esta ocasión dibujaré un patito y un oso y un oso en la sección OGOA en la sección OGOA Arte y un oso en la sección OGOA Arte y un oso en la sección OGOA Y así finalizamos el dibujo de hoy, hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!